Yo sé que andas diciendo que yo por ti estoy loco Que siempre estoy tomando porque no me querés Ay, yo puedo decirte que me importas muy poco A ti ya no te quiero, comprende de una vez Cuando tú me dijiste que ya no me querías Pensaste que mi vida se iba a terminar Porque sin tu cariño quizás no viviría Pero ya ves que el cura que equivoca de estar Tengo amor y dinero, me sobran las mujeres Tú en vez de hacerme daño me hiciste un gran favor Más bien siento alegría saber que no me quieres Ya no puede tu infamia causarme más dolor Después de tanto tiempo te pido que me olvides Por mí no te preocupes que yo ya te olvidé Debes tener en cuenta que es falso lo que dices A ti ya no te quiero, adiós mujer infiel Después de tanto tiempo te pido que me olvides Por mí no te preocupes, por mí no te preocupes Que yo ya te olvidé Debes tener en cuenta que es falso lo que dices A ti ya no te quiero, adiós mujer infiel Música Música CC por Antarctica Films Argentina